La gente bonita, sonido Jean Paul, del rico San Juan de Duri Guachito Y estudio de grabaciones ICMA, en la Florencia ¡Es el chorro! ¡Vamos Fanny Luna! Más a mí que vete en mi bailecita Más a mí que vete en mi becenita El día que tú madures serás siempre de mí Aquí no quieras tus pares, siempre serás de mí ¡Los saludos! El día que tú madures serás siempre de mí Aquí no quieras tus pares, siempre serás de mí ¡Guapa, guapa, 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 guapa! ¡Ay, manzanita! El día cuando madures Nunca piensas alejarte ¡Si, hola, Jaimito! Pero a veces esa manzanita es ingrata Se deja morder Por cualquiera ¡Vamos ahí! ¡Ha llegado la gente! ¡Deja marquina! ¡Buenas gracias! ¡Bienvenido! ¡Vamos! ¡Cambiosito rojo, rojo, guillagapa! ¡Cambiosito blanco, rojo, mar de un alumno! ¡Llévame, llévame lejos, lejos de este pueblo! Y ya que la gente murmura solo de mi nombre Llévame, llévame lejos, lejos de este pueblo Y ya que la gente murmura solo de mi nombre ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Porque fue negrita me estás llorando Porque fue sapita me estás soñando Tarde o temprano siempre te llevaré Lejos fue lejos para vivir feliz Tarde o temprano siempre te llevaré Lejos fue lejos para vivir feliz Porque fue negrita me estás llorando Porque fue sapita me estás soñando Tarde o temprano siempre te llevaré Lejos fue lejos para vivir feliz Tarde o temprano siempre te llevaré Lejos fue lejos para vivir feliz ¿Por qué Panerita me está llorando? 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 ¿Por qué Panerita me está llorando?